En la cara de los estatutos que rigen la vida sindical, el sindicato único de los ciudadanos públicos del Estado de Nueva York. A registrar a nuestro candidato, a nuestro cabellón Nava, a PENEMA, unidos para enfocadecer y transformar al justi, hijo del color verde y identificativo, que marca la armonía, el trabajo y la esperanza hacia un nuevo rumbo. La base trabajadora os congregamos hoy para representarle total apoyo a la candidatura a unidad del compañero surgido de un amplio consenso de las bases y de las estructuras mexicanas. Todos los que simpatizamos con el proyecto que cada vez habló Nava, nos sentimos verdaderamente emocionados porque hoy, hoy se marcha la pauta hacia un nuevo rumbo. Todos los secretarios sindicales que conformamos en SUSPE, respaldamos la legítima aspiración del profesor Adolfo General Nava, como secretario, con el periodo, con un gesto de la institución. El próximo 29 de noviembre, estamos ciertos y seguros que con el voto de todos los despegistas, lo llevarán a una victoria confundente. Por eso, por eso, compañeros, desde hoy, nos convocamos para que vayamos todos unidos para fortalecer y transformar el SUSPE. ¡Viva el SUSPE, compañeros! ¡Viva! ¡Viva Noso! ¡Viva! ¡Viva la Mata y la Aracota! ¡Viva! 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 ¡Gracias!